¿Qué rollo amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual, pues como muchos de ustedes ya saben, el coche ya está en el taller de oficiales de pintura ya se inició con la reparación, ya por ahí ya se cuadró el coche, ya se colocó lo que es el portón europeo ya se está trabajando la fase europea y también ya está emprimado el coche el día de hoy justamente están iniciando con el proceso de pintura entonces ahorita vamos a ir al taller de Alex para ver los avances que se llevan y nos platique un poquito con los imprevisos que se haya topado por ahí pero bueno, de esta manera es como vamos a dar inicio al video de esta semana amigos así que acompáñenme ¡Gracias! ¡Gracias! por acá al fondo se encuentra Alex, Omar también nos está acompañando por acá y pues bueno, venimos a checar los avances del coche el día de ayer también vine, pero como estaban trabajando, estaban pintando piezas, aplicando transparente y demás preferí irme a casa y el día de hoy que es domingo, pues que no están trabajando ni nada pues mostrarles los detalles y los avances que se llevan por ahí con el tema de lo que es el alma quería mostrarles que esa alma no encaja en lo que es el coche así directamente por ahí me comentaste ¿no Alex? que hay que hacer unas modificaciones que hacer los otros hoyos sí, hay que perforar hay que perforar porque el otro fondo de la otra plataforma digamos creo que a lo mejor viene diferente pero ya ahí ahorita le pusimos, le hicimos dos hoyos nada más para presentar digamos cuadrar el alma ya de ahí se va a perforar otros que son estos los hoyos ¿no? si, yo era de la idea o pensaba que el alma iba a entrar directo o sea que tanto le quedaba como que el alma europea como la americana pero no, si hay que hacer una serie de cambios por ahí incluso en la fase, no güey, hay que hacerle unos cambios porque no llegaba o sea no entraba toda ¿no? si, de hecho no entraba toda porque yo creo que la plataforma que trae el Golf digamos que al que se la quitaron pues este viene un poco más hacia adentro porque el alma en primera no cae bien la segunda pues hay que recortarle un poquito la defensa ahorita te la monta desde allá porque si entraba pero no al 100 hasta donde debe llegar para que... le faltaba un poquito digamos un cachito me habías dicho ¿no? más o menos que le faltaba para que entrara completamente la fascia y respecto al portón me habías dicho que también no es también cosa de agarrar, quitar y poner nada más ¿no? el otro viene un poco más reducido viene un poquito más reducido es lo que me ha comentado entonces pero pues ya, ya lo adaptaron por acá otro de los detalles que yo no me había percatado o no sé si en un vídeo anterior ya se los había yo comentado por ahí que este portón si se dan cuenta no trae empaque en la parte de acá si se dan cuenta viene únicamente el puro vidrio y vean el que traía el coche por aquí trae el empaque vean es lo que les decía son a veces detallitos tan pequeños pero que son los que hacen la diferencia la neta me late mucho más esta idea de que nada más se vea el puro cristal ya nada más este más adelante a ver si le conseguimos el alerón que trae la luz en el mismo alerón ¿no? para que ya este tenga su luz de stop también y pues bueno ¿qué onda este? checamos la fascia ya para que les mostremos aquí los cambios que tuviste que hacer porque yo siento que hay muchos que también tienen la idea de que así tal cual se quitan las piezas americanas y se colocan las europeas ¿no? y si hay que hacer unos pequeños cambios por ahí aquí está esta parte esa es la parte que tuviste que rebajar ¿no? si te digo tuve que cortar como dos centímetros más o menos de acá a acá porque viene esta ceja viene como en nivel más o menos así si 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 y tuve que recortarla porque no deja el alma cae bien ahí lo que pasa que como la plataforma del golf viene más hacia afuera ajá pues no logra no permite que entre más la fascia la fascia por aquí vean amigos también ya le pintó la esta línea que lleva en rojo obviamente aquí todavía falta que le eche el color negro para que ya quede únicamente esta línea en color rojo por aquí pues ya está la fascia delantera que la vamos a cargar de manera provisional porque más adelante se la vamos a cambiar por la europea también por aquí el crudo de omar porque toman amigos ahora vean por aquí está lo que es la otra parte de la fascia trasera esta es la que acopla ahí ¿no ve? que si pensabas que salían las tres piezas yo pensaba esta, 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 digamos esta se quedaba esta y se quitaba esta si es un punto muy importante amigos porque por ahí yo les había comentado que se desprendía como que en tres partes es decir la de arriba, la de en medio y la de hasta abajo ¿no? y no, hagan en cuenta esta es la pieza completa digamos que esto es una carcasa una carcasa ¿no? y ya esta es su cubierta ¿no? la que lleva en la parte de en medio por aquí está la parrilla, aquí está la moldura del portón obviamente todavía falta pulir lo que es el carro ¿no? pero aún así vean amigos el brillo que tiene y no me quiero imaginar ya que esté terminado por acá ya le puliste un poquito ¿no güey? y vean ahí como se ve, o sea la pintura se ve perfecta entonces ya el día de mañana ¿cuándo lo vas a pulir güey? el día de mañana, mañana ya se lija todo completo y se pulpa para ya estar armando el día martes que de hecho amigos muchísimas personas me han estado diciendo que la neta se lo aventaron súper rápido el día martes fue cuando entró el carro al taller ¿no? martes hoy es domingo amigos entonces prácticamente desarmaron, lijaron, cuadraron ¿no? se cuadraron primero, posteriormente lijaron los golpes que traía y algunos detallitos que le estuvo secando por ahí pero pues bueno la verdad yo siento que es un trabajo bastante rápido con el tuyo ¿qué onda amor? ¿cuánto se tardaron? creo que sí tardaron un poquito más ¿da güey? como dos semanas como dos semanas entonces pues yo siento que van demasiado demasiado avanzados el problema es para mí porque yo tengo que ver la manera de sacar el dinero así y juntar los vales de despensa ya güey yo no te los veas la soltera pero sí hola el borrachote, vean la cara de crudo que trae yo estoy bien seguramente yo sí tomé pero nada más las tres reglas nada más ahora se hace calor güey y pues bueno ¿qué otra cosa güey? otra cosa que haya surgido por ahí ¿te gustaron los rines? ah por cierto sí amigos vean eso le echaron negro gloss a los rines vean y los calipers en... ¿qué es? amarillo candy ¿no? amarillo candy vean ya más o menos más adelante en el próximo vídeo creo yo lo van a estar viendo ya completamente terminado que la neta siento que se va a ver súper loco ah el tema del portón amigos pues vean así es como quedó por ahí en mis historias de instagram estuvieron viendo algunos pequeños imprevistos ¿no? que surgieron en cuanto al tema de... en cuanto al tema del portón salieron unas partes picadas que este... que por aquí ya este... Alex se aventó ese tema y lo reparaste ¿no güey? ¿qué le hiciste ahí? creo que no se va a ver estás de contraluz, ven para acá este... pues en sí, en sí te digo yo lo que estuve dedicándome fue aparte de lo del carro lo que fue del golpe, el cuadrado y todo esa onda se lo aventó mi jefe que ahora sí que es el maestro este... pues en la parte de los hoyos pues se hizo unos parchecitos ese soldado todo estaba picado porque la moldura los tornillos ya de pronto no salieron quisimos rescatar las plaquitas para poderse las ensamblar pero igual ya no... ya no sirvieron pues por lo mismo que ya están las niñas están muy picadas este... pues ahorita ya se... ya está todo parado nada más hay unos detalles ahí de... para acomodarla bien ya el día que se vaya a armar pero pues ya... si... la neta si se la rifaron muy muy cabrón por ahí les voy a estar dejando unas fotos de... de cómo es que estaba acá y cómo es que quedó ah bueno sí por ahí me mandas el clip para que se los esté poniendo por acá y lo chequen pero la neta si se la rifaron muy muy chingón este... que otra cosa que otra cosa algo se... siento que se me está pasando algo ah... el tema de las calaveras amigos ya las pedí pedí las que traigo originalmente me van a llegar creo yo el viernes probablemente y por ahí en mis historias también ya les compartí una nueva pieza que es de la plataforma bueno no plataforma es de un Audi TT es una pieza de Audi TT la cual va en la parte del interior que ya más o menos la van a estar viendo en los próximos videos que ya en mis historias de instagram se los compartí por ahí por eso es muy importante que se vayan a reportar por ahí si es que quieren como que está al pendiente de eso vean los rines amigos la neta si le dio una vista completamente diferente en negro gloss se ven súper perros y... ah otra cosa amigos el tema de parabrisas también se le va a cambiar vean porque vean cómo está ahí entonces ya cuando se lo van a cambiar este el lunes el lunes amigos hoy es domingo el día lunes se va a estar cambiando por ahí el parabrisas ya para que una vez quede al 100 esto y... vean aquí está la tapa americana que por cierto ya le sacaron el golpe ya quedó en perfecto estado perfectas condiciones por si alguien bueno detallitos a lo mejor de pintura no pero pues creo que eso eso es insignificante ya por si alguien está interesado en esta tapa pues creo que la voy a estar poniendo a la venta completa que si se dan cuenta esta pues trae la luz de stock trae desempañador ese también viene tintado wey pero es más suave verdad ajá es como que más suave creo que por acá tiene la leyenda o no sé si este mar si no por ahí corríjanme por ahí ahí dicen miren por acá ahí pero bueno si están interesados pues por ahí mándenme un mensajito por ahí en instagram y pues bueno pues creo que sería todo no wey hasta el momento de lo que se le ha hecho y algún otro inconveniente que haya salido no verdad no ninguno hasta el momento pues sería todo prácticamente se va a enterar una semana no una semana en todo sacar el golpe colocar piezas y entregar cinco días incluyendo el tema de los rines amigos que también los pintaron entonces rines y calipers pero bueno amigos yo creo que de momentos aquí vamos a dejar el vídeo del día de hoy recuerden ir a suscribirse al canal de álex al canal de omar que también nos está apoyando en traernos hasta acá porque si está algo algo retirado no bueno de donde vivimos que como media hora media hora entonces este y hay que reconocer que aunque venga crudo y demás pues está por acá vean lo que tiene ahí su agua mineral un mezcalito bueno no 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 es una es muy feo una cruda amigos pero bueno pasenla chido y nos vemos en el próximo vídeo